¿Sabías que la Secretaría de la Función Pública tiene un sitio donde se puede acceder a información relacionada sobre la nómina de funcionarios públicos y los concursos públicos realizados? En muchos casos, los datos dispuestos en el sitio se encuentran en formato abierto, lo que significa que pueden ser descargados y reutilizados fácilmente. En datos.sfp.gov.py podrás encontrar los diversos conjuntos de datos que publica la SFP para comprender cómo está constituida la función pública en Paraguay. En el menú principal encontrarás el enlace de Lista de datos y al hacer clic aparecerá el listado de funcionarios, de organismos del Estado y de los concursos públicos. Puedes ver los concursos haciendo clic en Ver datos y luego filtrar por las diferentes columnas o variables. Observa que aquí se indica claramente la fecha de actualización de los datos en tiempo real. Un primer filtrado posible es para obtener los concursos abiertos. Para ello, abre el sector de la primera columna y elige Postulación. Así puedes seguir explorando este o los otros conjuntos de datos. También se puede acceder a la lista completa de funcionarios de todo el Estado, incluyendo municipalidades, gobernaciones y empresas estatales. Ahí se puede conocer la carga horaria, el año de ingreso o el género de todos los funcionarios. El sitio también cuenta con una sección de visualizaciones, donde encontrarás dos herramientas gráficas de gran utilidad. Una de las visualizaciones, por ejemplo, permite ver si las instituciones públicas cumplen con la Ley 5.189 del 2014, que obliga a proveer información sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público. El segundo gráfico muestra la distribución de funcionarios en una institución según varios criterios de filtro, por estado, sexo, edad, entre otros. Todo esto te lo contaremos en el artículo educativo. Los datos abiertos facilitan el acceso a la información y transparentan la gestión pública, favoreciendo a una ciudadanía más informada. ¡Suscríbete al canal!